Washington Pereira, Cabaña San Jorge Vimaleu SRL, alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación wifi y bluetooth Datos compatibles con plataformas web Balanzas Hook, tu producción vale lo que pesa Campera, nutrición animal en todas las especies www.racionescampera.com.uv Pando, Canelones, Uruguay Área rural y urbana Experiencia, calidad, compromiso www.silmixa.com.ar Excelencia y liderazgo en la raza merino Estancia y cabaña a los manantiales Ubicada en Los Cerrillos, departamento de Canelones, en Uruguay Actualmente soy el presidente de la Sociedad de Creadores Hamsul Down La raza viene en un franco crecimiento Circunstancias ajenas a nosotros han motivado que el negocio de la lana Que era algo tradicional y muy importante acá en Uruguay Se haya visto un poco trancado Muy pocos negocios se concretan Y eso ha llevado a que muchos productores se vuelquen buscando animales de carne Dentro de eso, la raza nuestra, una raza carnicera por excelencia Con mucha habilidad materna, precocidad, buena Los carneros con un alivio espectacular Facilidad de parto, rapidez de crecimiento Una carne marmoleada que tiene un sabor espectacular Bueno, todo eso ha llevado a que haya habido un aumento muy importante En el volumen de criadores No solo expositores que están acá ahora presentes en el Prado Que es la parte genética que también ha crecido Sino también de criadores que hacen cruzas terminales Y que eso es un poco también lo que buscamos, ¿verdad? Actualmente en varias cabañas hemos empezado a hacer el EPD Lo cual significa una búsqueda genética que realmente es importante Aparte son datos neutrales que los realiza el ZUL y el INEA Como dos institutos del Estado por separado Y que hacen una evaluación Y el que compra con datos Tiene la certeza de que el carnero o el reproductor que está llevándose Le va a mejorar determinado aspecto de lo que él quiere Sea bajo peso a nacer Sea un buen peso al destete o a la recría Mejor el área de ojo de bife O sea, le va a dar una certeza De la evolución que va a tener en su majada Nosotros tenemos muchos contactos con criadores argentinos De Brasil, Paraguay, Colombia Hasta hace un mes Colombia tenía una asociación que nucleaba a todas las razas Hace un mes se fundó la Sociedad de Criadores de Hamshiraun de Colombia Todo eso va sumando Están acá presentes ahora en Descoprao Y hemos logrado acuerdos con ellos Para apoyarlos en lo que ellos necesiten para crecer en su país Ellos dicen que tienen mucha demanda de ovinos Y no tienen la producción suficiente para abastecerla Ahí entramos nosotros a ofrecer genética Que es una de las grandes patas que tenemos Una muy buena genética Basada particularmente con animales nacionales Traídos de Argentina y de Nueva Zelanda y de Australia principalmente Ha tenido en los últimos años un crecimiento que realmente asombra Con precios realmente fuera de lo que veníamos acostumbrados Y bueno, ese impulso ha provocado también De que muchos, al verlo, se decidan a arrimarse a la raza No quiero hablar de cifras Pero la verdad que de lo que hablamos del valor de un reproductor De hace 5 años atrás a lo que es ahora 5 o 6 veces por lo menos Entonces eso es un atractivo muy importante Se está precisando cordero La industria precisa cordero Lamentablemente los precios no acompañan esa necesidad A veces decimos que es primero vuelvo a la gallina La industria precisa corderos y marca un precio Y el productor dice ¿Para qué voy a sacar más corderos con lo que me están pagando? Entonces no hemos logrado aún encontrar un equilibrio En que haya un atractivo más importante Para que los productores produzcan más corderos a mejor precio Acá un poco la tradición es el cordero asado a fin de año Navidad y fin de año Les falta un poco el hábito al consumo habitual de la carne ovina La industria de repente nos ofrece pagarnos un plus Si nosotros producimos un cordero contra zafra Que nuestra raza lo permite Porque la raza Hamshir la oveja no tiene un anestro O sea puede quedar preñada todo el año O sea nosotros con un pequeño manejo Podríamos decir que podemos La majada tener corderos para la zafra Y tener corderos fuera de zafra Y la industria a ese cordero fuera de zafra Nos puede pagar un plus Entonces a veces Hay que echarse un poco el mea culpa del productor De repente Que de repente De nuestra forma de trabajar Lo sacamos el cordero pronto a fin de año Que también provoca el cuello de botella Que el frigorífico a ese momento Todos tenemos corderos para entregarle Y ahí nos paga A mucha oferta Nos paga lo que quiere Entonces Un poco por ahí es el Un poco los problemas Y bueno Nosotros particularmente buscamos Una buena alimentación Natural Hacemos praderas Fardos de alfalfa Y nada más que Alimentación en momentos estratégicos La oveja en el verano Sombra Agua Y algo de comida Para sobrevivir Y anda bárbaro Por algo en Argentina La tienen Desde el sur Con el medio de De la nieve Y la tienen En Misiones Con una temperatura Totalmente opuesta Entonces muy versátil Y en un momento estratégico Previo a la encarnerada Ahí sí Hacerle un flashing Con buena comida Con proteína Que Tenemos un alto índice De mellizos Y después Ese es el primer partido Como digo Que hay que jugarlo bien Y el segundo partido Es en los nacimientos Tener mucho cuidado Cuidar No hay problema de atraque Y una de las cosas Que yo siempre destaco A esta raja Es que es la habilidad materna Cordero que nace Se cría Es muy raro Después del parto Se produzca Ese goteo Que se le dice De que van muriendo A la semana En la raza No existe Es más Yo siempre digo Vos vas a agarrar Un cordero De una oveja Que parió Y la oveja Te atropella No te deja Es muy celosa De su cría Y los corderos A los 15 minutos 20 minutos A más tardar De haber nacido Están parados Y mamando Son muy vitales 11 de noviembre En Los Cerrillos Se realizará el remate El tercer remate Primavera Dos en uno Porque Las madres Que están paridas Van con los corderos Y las que van vacías Van ya servidas O sea que En realidad Pagan uno Y se están llevando Más de uno Más de uno Más de uno Gracias por ver el video